Te voy a explicar el que seguramente sea el mayor caso de corrupción conocido de España de los últimos años El de los cursos de formación o también llamado caso EDU Estamos en 2007 en Andalucía y como sabéis esta comunidad es una de las que más paro tiene de todo el continente Así que se decide hacer algo para remediarlo La Unión Europea da 1.155 millones Y el Estado Español otros 1.720 kilos a la Junta de Andalucía Para que se ponga las pilas y se gaste ese dinero en cursos Para formar a la gente que está en el paro Y de esta forma pues la gente actualiza sus conocimientos y podrá encontrar trabajo más fácilmente Bueno, la cosa no suena mal Exacto, y fíjate que les han dado casi 3.000 millones de euros Bueno, con eso te salen unos cursos la mar de guapo en VR o lo que sea Claro que sí guapo, aquí es cuando comienza la estafa La Junta Andalucía coge ese dinero y se lo da mayormente a empresas de amigos y gente relacionada con el Partido Socialista Andaluz Estos empresarios se comprometían a impartir los cursos Así que cogían varias aulas y metían allí a los parados Los cuales se convertían de golpe y porrazo en alumnos que recibían dinero simplemente por ir a clase Como si fuera un curro Y este sueldo no te creías que era poca cosa, ¿eh? Solía rondar los 1.600 euros al mes Y lo que daban en esas clases era un cachondeo Cosas súper básicas en donde los profesores no estaban para nada cualificados O sea que no valían pana Pero eso no es todo Como había que justificar el dinero Estas empresas montaban aulas fantasma en otras localidades Por ahí al rato pasaba un comité para certificar que efectivamente las instalaciones existían Que había unas aulas donde iban a dar clases Pero cuando se marchaban Pues la empresa recogía toda la clase esa y apañao De esta manera los empresarios podían llevarse aún más dinero Y encima como no había alumnos a los que tenía que pagar Pues ganaban aún más Algunos de los desempleados que estaban en estos cursos eternos Date cuenta que hubo gente que estuvo 5 años como alumnos Yendo a clase todos los días Pues se cansaron y se quejaron a los sindicatos Porque estaba claro que aquello era una estafa buena y normal Lo que se estaba dando en clase Y no estáis pagando por eso Pero UGT y comisiones obreras no hicieron nada Ya que veían como la gente cobraba el dinerico Por ir a la clase, no os quejes Encima, encima Luego hemos sabido cuando se ha investigado Que estos sindicatos se llevaban parte del pastel Por ejemplo UGT trincó más de 40 millones de euros de estos cursos Gracias a alquilar ficticiamente las aulas Que nunca se usarían O hacer facturas simuladas Así que resumiendo La junta daba dinero a empresas de amigos Estos comienzan a hinchar al máximo todo para poder recibir más Y luego estos empresarios repartían el dinero A otros políticos que les habían ayudado a la trama Porque obviamente no van a permitir la estafa Sin que ellos ganen nada Que son políticos, no estúpidos Y en medio de todo esto tenemos a los desempleados Que están ahí felices por cobrar 1.600 pavos por ir a clase Así que todos contentos Y encima te asegurabas que muchos de ellos votarían al Partido Socialista A las elecciones por miedo a que llegasen otros partidos al gobierno Que pudiesen cortar el grifo Madre mía, esto es perfecto Es perfecto No hay ninguna forma de que nadie pille este pedazo de fraude Aunque estén gastando tantos millones Esto es la hostia Vale, Lechero, ¿y qué pasó? Pues que la jueza Mercedes Alaya en 2014 Cuando está investigando lo de los seres Que ya te expliqué en otros vídeos Se encuentra con todo este otro nuevo caso de macrocorrupción Al darse cuenta que muchas de las empresas que estaban dando las clases Cobraban solamente el 75% del curso O sea, se lo pedía la Junta, el 75% Y el otro 25% no Ya que este 25% se tenía que pedir cuando se acababan los cursos ¿Vale? Pero claro, como muchos de los alumnos no existían Pues acá atrás Vale, yo cobro el 75% El 25% Y la jueza acusa a 24 altos cargos del PSOE Por haber sido los que han repartido el dinero sin corte alguno Pero, como ya te conté en el vídeo de los seres Esta magistrada al poco es sustituida por María Núñez Bolaños Que ella, la nueva, no ve nada irregular en los actos de estos políticos Con el tema de los cursos de formación Así que Archiva la causa en 2016 Eso sí Tres años después la información que está saliendo es tan heavy Es tan evidente que ha pasado algo ahí Que la audiencia de Sevilla se ve obligada a reabrir la causa Y a día de hoy todavía continúan mirando Hay 17 empresas y 200 personas bajo investigación Y el total defraudado desde 2007 a 2013 Asciende a unos 1.500 millones de euros O sea, casi la mitad del total que se gastaron Algunos empresarios ya han sido condenados a penas de prisión de hasta 4 años Pero muchos de otros pues no llegan a los 2 años Así que no entrarán en la cárcel Y también tienen que pagar unas multas mucho menores del dinero que se llevaron O sea, que ha salido todo a pedir de Minhaus Lo mejor de todo es que los altos cargos de la Junta que estuvieron en el Ajo Puede que se salven de ir a juicio Ya que según el Tribunal Supremo Ellos, los de la Junta, no estaban obligados a analizar a las empresas de formación Que recibían esas ayudas hasta que no se les pagase el 100% de lo acordado Pero como todas estas pues solamente pedían el 75% Pues la Junta no les investigaba Y no sabía lo que pasaba por allí Así que resumiéndolo El dinero se lo llevó un mago En fin, tendremos que...